Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente en los labios cuando hacemos el amor Es una aventura, tarpa con su blusa Un poco de apacaricia toda su piel Es un sueño darle un beso Ella sabe que me tiene a su verse Tú dices mi corazón Me siento Daría la vida por volverle a ver Por aquí Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella Pero no hay nadie como ella El fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella es una aventura, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce Otra vez Otra vez me disoye Me juego la vida por ella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce Es un sueño que quema y se vende mis penas Y me juego la vida por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce Y la chica es un grito Si En el tiempo para su prender Con tu maravilla de mujer Con tu maravilla de mujer Con tu maravilla no ha mi casa de amar Con tu maravilla no ha mi casa de amar Con tu maravilla no ha mi casa de amar Y por eso quiero más Quiero más, dame más Como el alma se me va Como ella, no hay nadie Como ella, no hay nadie Que me llene de cernura Como ella, no hay nadie Como ella, no hay nadie La vela se loizante Como ella, dulcita, dulcita, bella Y de eso he descubierto Que ella y nadie como Jesús Andrés Música 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 ¡El aplauso para mi hermano Flavora! ¡Eh! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Los venen! ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias! ¡Gracias, Fátima! ¡Gracias, Roque!